Bueno, vamos a hacer la tercera misión de este señor y ahora tenemos que buscar trece lunas. Bueno, vamos a empezar con el primero. Nos venimos a Hosmeade y nos vamos a dirigir a las tres escobas. Recordad que tiene que ser de noche y se hace... Y se hace de noche en el mapa. Vamos a venirnos por aquí subiendo las escaleras. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo. Y aquí nos encontramos una puerta que está cerrada. Yo ya la tengo abierta. Y aquí tenemos la primera luna. Ahora nos vamos a venir hacia el norte, hasta esta aldea. Que bueno, tiene un nombre un tanto extraño. No sé qué. For. Aquí tenemos... El teletransporte. Nos vamos a venir por aquí. Hacia esta casa. Antes del puente, ¿vale? Y aquí donde estaba, lo tenemos aquí en el ático. Ahora nos vamos a venir un poco más abajo, hasta Hotsfield Bajo. No, Hotsfield Alto. De acuerdo, Hotsfield Alto. Estamos en el teletransporte. Y aquí a la izquierda. En la segunda casa. Nos venimos a la derecha del castillo. Aquí tenemos... Este poblado. Arantzai. Nos venimos al teletransporte. Y aquí en esta primera casa. Subimos la escalera. Nos venimos a Brokko. Brokko Burk. Bueno, nos venimos aquí al teletransporte. Nos venimos a este poblado. Que se llama Iron Dane. El punto de teletransporte. Y nos dirigimos... Hacia esta casa. Tiene que llevar a algo genial. Te tengo, Demi Guys. Y nos deuRI. Y nos車. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lumos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!